Ya estamos en contacto con ella, con Antonella Cardoso, que ella es una sobreviviente de abuso sensual infantil, que tiene una gran fuerza de ánimo y una gran valentía para no haber guardado ese secreto, y ella que en su historia infantil fue abusada, fue capaz de contarlo, fue capaz de luchar para buscar justicia, para que se condene, y hoy va a compartir con nosotros esa historia que va a incluir un pedido muy duro que se le hace a esta sociedad que parece estar muy acostumbrada a no hablar de este tema, o en caso de que se hable, como lo hacemos nosotros, de mirar para otro lado. ¿Cómo estás, Antonella? Buen día. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación y por brindarme el espacio para contar un poquito mi historia y, como decís vos, también hacer un pedido muy urgente y concreto. Vos, que sos una, como yo contaba, y vos contarás una parte de tu historia que nos puedas contar, entendés perfectamente, digamos, esta introducción que hicimos, porque en el fallo por el cual se condena quien fue tu abusador, tu violador, queda registrado que él te decía precisamente, en el sometimiento que hizo de vos, que vos tenés que callarte, porque si hablás nadie te va a creer. Esto es lo difícil, ser capaz de hablar de los demás que te crean. Sí, tal cual. Es muy común que, digamos, que los mecanismos que usan los agresores sexuales, sobre todo hacia los niños, hagan uso de amenazas que tengan que ver con eso, con que si uno habla no va a ser escuchado, con que, bueno, que van a considerar que uno está mintiendo. También, bueno, decir que es un secreto que justamente queda entre el agresor y la víctima. Y, lógicamente, eso, en la mente de un niño, es muy complicado. Lleva mucho tiempo darte cuenta de la gravedad del problema, y después viene, después de la culpa que uno siente, viene el, bueno, ahora hablo y qué va a pasar, ¿no? El miedo del después, de qué pasa cuando uno cuenta lo que le pasó. Así que es un proceso muy largo. Y, como yo digo, hay veces uno habla cuando puede, cuando está preparado, cuando se dan un montón de situaciones que llevan a darle la fortaleza a uno, a contar algo tan doloroso, ¿no?, que uno lleva para siempre. ¿Cuánto te llevó y cuánto te costó hablar? Mira, a mí, yo sufrí abusos desde los 5 hasta los 12 años, y fue a los 12 años que lo pude contar a mis papás. Tres años antes se lo había podido contar con mis palabras, y, bueno, de la manera que podía, a mi mejor amiga, que tenía la misma edad que yo, o sea, teníamos más o menos 8 o 9 años, y yo a la primera que se lo manifesté fue a ella, pero obviamente ella, digamos, era tan chiquita como yo, y a los 12 sí pude verbalizarlo a mis papás, que por suerte me creyeron desde el minuto uno, porque a veces eso, hay que decirlo, a veces no pasa, lo cual agrava peor la situación, ¿no? Y la denuncia formal recién pude hacerla unos días antes de cumplir 18 años. Sinceramente no estaba psicológicamente preparada para afrontar lo que el Poder Judicial implica, ¿no? Y todo ese laberinto en búsqueda de justicia que es arrollador, es reparador si hay justicia realmente, pero hay que estar bien fortalecido para afrontar una denuncia, nada, contar una historia que es aberrante y ante una justicia que es bastante fría. ¿Cómo fue ese tránsito? Digo, porque vos estás enumerando, digamos, primero el hecho que es lo más terrible, después poder contarlo, compartirlo, después que te crean, y además es un problema en el cual me quiero detener luego, porque en general los problemas de abuso sexual son intrafamiliares, y esto, como vos decís, tuviste, comillas, la suerte de que tus papás te creyeran, porque muchas veces ese involucramiento intrafamiliar hace que el silencio sea mayor. Y después que superaste eso, paso siguiente te tenés que enfrentar a la Fuerza de Seguridad para hacer una denuncia al juez. ¿Cómo fue ese mundo que empezaste a transitar a los 18 años? Y es bastante duro, es bastante duro porque uno cuando se acerca a denunciar lo hace con una esperanza de que, bueno, de que una vez que uno denuncia va a poder lograr justicia, ¿no? Digo, a mí nadie me va a devolver los años que esa persona me arruinó en la infancia, pero lo que buscamos los sobrevivientes o los familiares de víctimas es, bueno, que por lo menos ese daño de alguna manera se repare. Es complicado, es complicado porque depende qué juez te toque, qué fiscal, si está abierto a recibirte, si solo se limita a leer un expediente y no tener contacto con uno, porque uno lo que busca es que lo escuchen y que, digamos, la justicia también le brinde los espacios para poder contar y para también, bueno, ellos deben ponerse a disposición de uno, ¿no? Es como su función. Fue complicado y sigue siendo complicado. Bueno, obviamente con mucha terapia, con mucho amor, pero bueno, yo ahora en julio, el 15 de julio se van a cumplir 11 años desde que mi denuncia entró a la fiscalía que tuvo la instrucción y todavía la justicia real no llegó, digamos. A eso, bueno, a eso quiero ir encaminándome en la charla, Antonella, que te la agradezco infinitamente porque vos sabés, vos sabés, porque vos transitás en el camino con muchas otras víctimas, la importancia de poner en vos, en acto, esto que te pasó, porque seguramente hay muchos del otro lado, muchos que te ven y que te conocen y que es posible hablar de estos temas, es posible que te escuchen y le vas a dar fuerza a otros, porque no desanima precisamente estas cosas que vos contaste, que son las dificultades, sino que las vas superando una a una, digamos. Vos llegaste, encontraste un juez que condenó, encontraste una cámara de casación que ratificó la condena, pero esto no es la reparación definitiva todavía. No, tal cual. Yo no quiero ser pesimista de lo que implica denunciar. Yo creo que la denuncia, más allá del resultado final, ya poder accionar, ya poder tomar acciones concretas sobre lo que a uno le ha pasado, es también un comienzo de reparación. Yo pude lograr una condena en primera instancia, en segunda también. Generalmente son los casos de, en las denuncias de abuso sexual infantil no sucede, son muy pocas las que llegan a un fallo condenatorio y que eso quede firme. Sí, tuve esa suerte, pero bueno, más allá de eso, hay que denunciar. Es difícil el camino. Oscar, no te voy a mentir. Yo tengo casi 29 años y las secuelas siguen estando, hay días de angustia, hay días donde me levanto y digo, no, esto yo lo voy a seguir hasta el final, porque me lo debo a mí, porque también se lo debo a mi hija, que tiene casi la edad donde a mí me pasaron las situaciones. Entonces, pero bueno, es difícil, pero vale la pena. Yo creo que quizás los cambios no los vea yo. Espero poder llegar a, bueno, que atrapen a esta persona, pero son pequeñas cositas que uno desde el lugar humilde va haciendo, que yo sé capaz que las generaciones y los niños que vengan van a tener otras herramientas, a la hora de denunciar, a la hora de poder, nada, animar. Antonella, buenos días, te habla Oscar Merlox. Te hago una consulta. Vos estás llevando adelante un tema que es muy doloroso y lo estás planteando en términos, por lo menos lo que estás contando en términos individuales. ¿Vos has tomado contacto con colectivos, con grupos, con asociaciones, con otra gente que ha pasado lo mismo y que está luchando en este sentido? ¿Tomaste contacto o solamente lo estás transitando sola? Sí, al principio, hasta por lo menos 2018, lo transité sola, por así decirlo. A partir de que yo hago bien, bien público el caso, que es cuando, bueno, esta persona se propuga, ahí sí pude tener contacto con otras víctimas y con otras agrupaciones que también me ayudaron un montón en el acompañamiento y en las acciones directas y concretas, bueno, para visibilizar la cara de esta persona. Nada, un montón de gente, uno aparte va conociendo y también mucha gente a veces te manda mensajes y te pregunta cómo hacer o te confiesa eso, ¿no? Algo tan importante que les ha pasado, te cuenta sus historias personales de haber vivido situaciones iguales o peores incluso. Pero bueno, hasta 2018 siempre el camino fue como sola, ¿no? Con mi mamá, obviamente, pero sin estar en contacto con otras agrupaciones o grupos de familiares o víctimas, digamos. Por suerte ahora uno está más acompañado, ¿no? Y eso cambia un montón también, porque si hubiera estado así acompañada al principio, incluso creo que ya a esta altura la situación hubiera estado resuelta, ¿no? Porque cuando uno hace visible algo, la justicia responde más rápido porque se siente más observada, entonces son distintas las medidas que ellos toman. Pero bueno, hoy estoy muy acompañada, por suerte. Antonella, vos dijiste por ahí, digamos, estás transitando un camino durísimo, quizás naturalmente no tiene final, porque las secuelas son muchas veces permanentes, pero en tu búsqueda de reparación y justicia, y esto quería avanzar para aprovechar los minutos finales que nos quedan, la reparación para vos no ha sido concreta. Todo el camino fue hecho, hay una condena, ahora el tema es que cuando fueron a buscar a tu abusador, ¿qué debe usar su nombre? Y yo por eso lo voy a decir públicamente. Maximiliano José Espinillo, Maximiliano José Espinillo, que va a tener creo que 36 años, se había propagado. Y esto es un dolor muy inmenso. ¿Qué implica esta búsqueda? ¿Quiénes son responsables? ¿Qué hace este hombre? ¿Cómo poder ubicarlo? Porque esto es lo que le faltaría a ese camino individual y colectivo que venís transitando desde hace ya tantos años. Sí, él ahora creo que tiene alrededor de 38 años. La justicia, digamos, por su lado, el Poder Judicial ya hizo su trabajo, que fue, bueno, investigar, condenar y dejar esa sentencia firme. Ya ellos, digamos, más no pueden hacer. La búsqueda en sí, que se intensifique la búsqueda y que se encuentra esta persona, depende exclusivamente del Ministerio de Seguridad. Por eso pido que por favor la ministra me escuche, me reciba ella o alguien de su equipo y administre medios, desde, no sé, aumentar el pedido de recompensa que tiene, no sé, intensificar de alguna forma la búsqueda, porque la realidad es que no hay una búsqueda concreta de él. No hay nadie trabajando sobre buscar datos de dónde puede estar. Simplemente ellos cotejan las denuncias que pueden llegar de haberlo visto en tal lado y esto es a través del programa Buscar. Pero no hay nadie realmente buscándolo. Y si no lo encuentran, en 2023 la pena se va a extinguir, él aparece, le queda el antecedente, pero no va a ir preso. Por eso necesito que urgente me reciban del Ministerio de Seguridad. Es un peligro este hombre, realmente. ¿Por qué zona se frecuenta? Por lo menos que podés tener idea, por dónde frecuenta, qué hace, a qué se dedica. Mira, hasta la altura uno no sabe, porque puede estar en cualquier provincia, él tiene familiares en Santiago del Estero, él siempre se movió por la zona de Barracas, Avellaneda, además de su profesión de remisero, él comercializaba droga, entonces ese era como su segundo trabajo, por las zonas del asentamiento 21-24, él también se movía, tenía contacto con gente de la barra de Barracas Central, con la barra de Independiente, con gente de Camioneros. A ver, hay muchos lugares donde podría estar o gente bancándolo, pero siempre se movió por ahí, pero a esta altura, sinceramente, puede estar en cualquier lado, incluso puede estar, no sé, en Bolivia, en Paraguay, ya pasó tanto tiempo, y es tan fácil, digamos, se ve que esconderse para él, que ya uno no sabe, no sabe, pero bueno, esos siempre fueron los lugares donde él se movió, digamos. Hay, bueno, está este programa que vos decías buscar, hay un modo que es medianamente accesible, que es el tiempo de las elecciones, en que se va a votar, en general, quienes están prófugos, se los busca en ese momento, ha habido elecciones, me gustan esas ideas, si hubo alguna acción en ese punto para ubicarlo, alguna acción concreta de alguien para ubicarlo, porque el vínculo que vos planteas con el mundo de las drogas abre una perspectiva compleja. Sí, 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 no, 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 él no, por lo menos lo que a mí me informaron es que simplemente cotejaron datos que ingresaban a la línea del programa Buscar, al principio de que él se profugó fueron a hacer algunos movimientos, digamos, al último domicilio que tuvo, donde ahí me informaron que para el día de la madre del año 2018 fue a ver a la madre, esto en el barrio de Constitución, pero nadie lo detuvo, o sea, es como, es tragicómico y es muy triste, porque digo, en ese, eso hubiera sido una gran oportunidad y se les escapó, o sea, no, nada, él tiene, tiene también hijos, o sea, yo creo que la madre de su hijo está en contacto, o en algún momento de estos tres años habrá hablado con sus padres, o sea, él no creo que esté muy lejos tampoco, digamos, hay que, creo que tienen que haber más voluntad en realmente buscarlo, porque tienen que caer, en algún momento tienen que caer. Antonella, Pablo, te quiere hacer una pregunta. Hola. Sí, te quiero hacer esta pregunta, ¿qué mensaje, cómo estás Antonella, qué mensaje le darías vos a las víctimas de este tipo de delitos para que se animen a denunciar, más allá de todas las desgracias que vos tuviste que vivir con la justicia, de que él está prófugo, pero qué mensaje vos te darías a las chicas que sufrieron abuso sexual? Que, en principio, que más allá del resultado, que se empoderen, que no tengan miedo, que realmente uno tiene que tomar fuerza, porque empoderarse, ya contarlo, así sea a un otro que no implique, ¿no?, un fiscal o un juez, pero contarlo a otra persona, poder sacarlo ya es un montón, y es el primer paso para mí, que vale la pena denunciar, que, pese a toda la burocracia que hay en el medio, para mí hay que hacerlo, o sea, es necesario, porque eso también va a generar cambios para otros que vengan, pero, nada, o sea, hacerse de valor y poder contarlo, aunque sea a un par, a un amigo, siempre va a haber alguien que nos va a creer, y que nos va a prestar el oído, y nos va a prestar el hombro cuando hay que llorar, eso estoy, pero más que segura, hay que animarse, cuesta, es un proceso, no es de un día para el otro, en el medio te pasan un montón de cosas, porque tenés altibajos, tenés días que está bien, y otros que no te querés levantar de la cama, pero hay un antes y un después, te cambia literalmente la vida poder contarlo. Bueno, Antonella, te agradecemos muchísimo, seguramente, no sé si vos, hay mucha gente que escucha, vos sos una persona que estás en condiciones de escuchar, que es lo primero necesario, la primera puerta, vos tenés Facebook, ¿no? Sí, yo estoy en Facebook, con mi nombre, Antonella Cardoso, y nada, Antonella con dos L's, Antonella Cardoso, sí, con dos L's, y Cardoso con Z, nada, que yo, como víctima también, que me ha pasado, si alguien tiene la necesidad de mandarme un mensaje, pedirme ayuda, y dentro de lo que yo puedo ayudar, nada, saben que tienen el camino libre para contar conmigo, ¿no? Que entre todos, viste, le podemos encontrar la vuelta. Bueno, te agradecemos infinitamente, tu actitud, tu valentía, el hecho de poder transformar en acción, esa situación tan dolorosa que te tocó vivir, y ojalá nadie tenga que mandarte un mensaje de ayuda, pero si alguien lo necesita, va a encontrar en vos seguramente una persona dispuesta. Te agradecemos infinitamente que te hayas puesto en contacto con nosotros. No, desde ya, un abrazo enorme a todos, y mil, pero mil gracias por el espacio que realmente lo necesitaba, y, y bueno, es un placer, un beso enorme a todos. Bueno, escuchamos a Antonella Cardoso, sobreviviente de abuso sexual infantil, una mujer valiente, dispuesta a pararse frente a la idea, a modificarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!